hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la aplicación tiba en este vídeo veremos los resultados al finalizar el mes de junio de 2023 antes de iniciar les cuento que de nuevo tiba tuvo otra actualización y ya incluyeron la opción de trasladar dinero entre portafolios pero ahora es una versión mejorada si entramos en la opción de gestionar en la pantalla principal vemos que ya nos aparece la opción de mover dinero entre productos al entrar vamos a ver dos opciones una la de trasladar dinero entre los fondos o portafolios de inversión que tengamos abiertos y la otra la de cambiar de fondo o portafolio una de nuestras inversiones para la primera opción que es la del traslado tenemos que seleccionar los orígenes de nuestros fondos en este caso nos muestra una lista con las inversiones que tenemos actualmente entonces seleccionamos la inversión de la cual queremos trasladar el dinero en este caso para hacer un ejemplo será el portafolio 8 seleccionamos la cantidad de dinero que deseamos trasladar para este ejemplo vamos a poner 500 mil pesos y la aplicación nos muestra en la parte de abajo la cantidad de dinero total que tenemos en esta inversión luego seleccionamos el destino en este caso pues digamos que lo vamos a trasladar al portafolio 1 y la aplicación calculará el monto a cobrar en retenciones y nos mostrará un resumen entonces aquí nos aclara que estas retenciones no serán cobradas nuevamente cuando retiremos el dinero también nos indican que esta operación no tendrá costo y que se va a demorar alrededor de 10 días entonces con el ejemplo estamos retirando 500 mil pesos de nuestra inversión del portafolio 8 y nos van a cobrar de retención de impuestos 1793 pesos al final tendríamos un total de dinero a trasladar de 498 mil 207 pesos que va a llegar a nuestro portafolio que seleccionamos recuerden que esos valores pueden variar y van a depender de la rapidez con que vendan nuestras participaciones ya que como les he comentado las inversiones van a seguir rentando ya sea de manera positiva o de manera negativa hasta que vendan nuestras participaciones nos devolvemos para ver la segunda opción que es la de cambiar de fondo o de portafolio acá primero nos pide seleccionar la inversión que vamos a modificar y luego seleccionamos el destino en este caso se traslada todo el dinero invertido al nuevo fondo o portafolio que seleccionemos de igual manera nos van a cobrar la retención en la fuente sobre los rendimientos y el tiempo de demora también va a ser de 10 días aves entonces para hacer un ejemplo seleccionamos nuestro origen una vez seleccionemos el origen de los fondos la plataforma nos va a mostrar todos los portafolios o fondos donde podemos trasladar nuestro dinero así como una barra indicándonos el nivel de riesgo de cada una de las inversiones vemos fondos de riesgo alto riesgo medio y riesgo bajo podemos seleccionar un fondo o podemos seleccionar un portafolio entonces podemos trasladar nuestro dinero en este ejemplo del portafolio 1 a cualquiera de los portafolios o cualquiera de los fondos que ofrece tiba también nos recalca sobre nuestro nivel de riesgo y nos reiteran los términos para realizar este cambio ellos lo denominan como un rebalanceo de portafolio y aquí nos dan la información pertinente para que podamos tomar la mejor decisión entonces esta es la nueva forma de hacer el traslado o cambio de fondo me parece una buena opción antes sólo nos ofrecían la opción de trasladar dinero a portafolios existentes pero con esta actualización ahora podemos trasladar y mover toda una inversión a un portafolio o a un fondo que no tengamos abierto en cuanto a tiempos es un poco largo son 10 días pero si tenemos en cuenta que deben vender nuestras participaciones y luego comprar las nuevas participaciones me parece que es un tiempo adecuado ya que recordemos que al retirar se pueden demorar hasta 8 días hábiles y cuando uno hace una inversión se pueden demorar hasta 5 días hábiles entonces hay un ahorro de tiempo también algo importante es que como el dinero no va a llegar a nuestras cuentas no nos van a cobrar el 4 por mil sólo nos van a cobrar la retención en la fuente sobre los rendimientos que tengamos en ese momento y pues de acuerdo con la información que nos deja aquí tiba eso sería el único cobro tocaría hacer una prueba para verificar esto al final del vídeo voy a probar esta opción de cambiar todo un fondo a un portafolio y ya lo veremos más adelante otra de las opciones que ajustaron con la actualización fue la parte de la liga máster ahora vemos que ya cambiaron la animación y dependiendo la división en que nos encontremos nos mostrará la cantidad de dinero para subir a la siguiente división podemos recorrer todas las divisiones desde aficionado semipro profesional y maestro inversionista que en mi caso la tengo bloqueada pero como vemos en cada una de ellas vemos las opciones o beneficios que tiene cada división en mi caso pues me voy a ir a mi división que es la división profesional y aquí podemos ver los códigos que tenemos activos para poder ganar tips que como les dije en un vídeo anterior me parece que son valores muy altos de inversión para unas recompensas tan pequeñas también podemos ver la opción de referidos y la recompensa que vamos a obtener por referir en mi caso voy a recibir cinco mil pesos o cinco mil tips por cada referido que tenga y la persona que use mi código va a recibir dos mil tips o dos mil pesos para su primera inversión vemos acá el código nuestro código los amigos que hemos referido y podemos compartir nuestro código a las personas que queramos referir también tenemos en la parte de afuera las alianzas la parte educativa y por estar en la división profesional ya se tiene una asesoría personalizada con las personas de tío también tenemos más beneficios en este caso los beneficios que me dan ya es cuando pase a la siguiente división en la cual ofrecen otros tipos de beneficios entonces esto es parte de la actualización aún no siguen faltando la parte de acciones y ETFs que nada que la habilitan entonces pues sigamos esperando a ver si ya la van a sacar porque habían anunciado o había corrido el rumor de que la iban a sacar antes de mitad de año ya estamos pasando mitad de año y nada que lanzan esta opción ya entrando en materia y en las inversiones como tal les cuento que finalicé el CDT que tenía activo los rendimientos ya me los consignaron en mi cuenta de ahorros lo renové de nuevo por el mismo periodo de seis meses pero esta vez la rentabilidad ofrecida fue más baja fue del 13.70% que es menor comparada con la del 14.30% que tenía en ese momento ya que las tasas han ido bajando pero me parece que este valor del 13.70% aún es una buena tasa por lo cual decidí renovar el CDT también les cuento que ya finalicé y cerré dos inversiones más cerré los portafolios 4 y portafolios 5 ambos quedaron con ganancias y ahora aprovechando la actualización y también como para mostrarles un poco el funcionamiento moveré la inversión del portafolio 8 que aún tengo abierta al fondo de renta fija colombia que está rentando actualmente muy bien entonces con eso mi inversión quedaría portafolio 1 portafolio 2 portafolio 3 fondo global acciones fondo oportunidad diva pocket CDT y este fondo renta fija colombia entonces por ahora vamos a ver los resultados del mes iniciando con el portafolio 1 donde tenemos una rentabilidad de 7.48% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 57 mil 207 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 644 mil 132 pesos fue un mes de ganancia el portafolio sigue en positivo y seguimos acumulando ganancias ahora vemos el portafolio 2 donde tenemos una rentabilidad de 1.67% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 20 mil 745 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 90 mil 246 pesos fue un mes de ganancia el portafolio sigue en positivo y sigue acumulando ganancias ahora vemos el portafolio 3 donde tenemos una rentabilidad de 4.69% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 16 mil 435 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 116 mil 569 pesos fue un mes de ganancia el portafolio sigue en positivo y sigue acumulando ganancias ahora el portafolio 4 que fue uno de los portafolios cerrados donde se tuvo una rentabilidad final de 2.91% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 16 mil 435 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 60 mil 724 pesos entonces fue un mes de ganancia nos retiramos en positivo y con ganancias de esta inversión ahora el portafolio 5 que fue el otro portafolio cerrado donde se tuvo una rentabilidad final de 2.39% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 17 mil 676 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos finales de 49 mil 152 pesos entonces fue un mes de ganancia también nos retiramos en positivos y con ganancias de esta inversión ahora el portafolio 8 donde tenemos una rentabilidad de 0.32% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 434 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 7 mil 382 pesos entonces fue un mes de ganancia no fue una ganancia muy grande pero seguimos aumentando el acumulado y continuamos en positivo ahora el fondo global acciones donde tenemos una rentabilidad de 0.71% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de menos 93 mil 164 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 49 mil 128 pesos entonces fue un mes de pérdida continúa la caída en este fondo siguen disminuyendo las ganancias acumuladas pero el fondo aún continúa en positivo por este acumulado y finalizamos en verde ahora vemos el fondo oportunidad donde tenemos una rentabilidad de 13.3% durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 6 mil 30 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 64 mil 233 pesos fue un mes de ganancia como se espera de este fondo siguen positivo y continúa acumulando ganancias además de este fondo que recuerden es un fondo cerrado por los buenos resultados que se han obtenido nos adelantaron parte de los rendimientos obtenidos fue una ganancia de 14 mil 278 pesos que tiba nos daba dos opciones si la recibíamos en la cuenta o la reinvertíamos en tiba pocket en mi caso decidí reinvertir este dinero en tiba pocket ahora tenemos tiba pocket en el cual como les decía se invirtieron los 14 mil 278 pesos que tuvimos de ganancia anticipada del fondo oportunidad y en esta inversión tenemos una rentabilidad de 12.20 por ciento durante el mes obtuvimos unos rendimientos de 12 mil 187 pesos y con el acumulado nos da que tenemos unos rendimientos de 34 mil 382 pesos fue un mes de ganancia como se espera de esta inversión seguimos en positivo y seguimos acumulando ganancias y finalmente tenemos el cdt digital el cual ya finalizó se cumplió el 30 de junio los rendimientos ya fueron consignados a mi cuenta en x me llegó un valor de 26 mil 691 pesos como rendimientos se dejó la renovación automática entonces este cdt volvió a iniciar pero ahora nos ofrecieron una tasa menor una tasa de 13.70 por ciento en comparación con el 14.30 por ciento del periodo anterior va hasta el 2 de enero de 2024 y la rentabilidad final será de 25 mil 752 pesos en este momento según la aplicación tenemos unos rendimientos actuales de 20 mil 483 pesos entonces teniendo en cuenta todas las inversiones a final de mes obtuvimos unos rendimientos acumulados de un millón 26 mil 555 pesos debemos tener en cuenta que estos rendimientos ya no tienen en cuenta las metas finalizadas es decir el portafolio 4 y el portafolio 5 ya que este dinero ya fue consignado a mi cuenta y como ya eliminé la meta de tiba estas ganancias ya no cuentan en este acumulado entonces las ganancias que vemos y nos muestra la aplicación son de las inversiones actuales aquí vemos que todas las inversiones ganaron dinero durante el mes a excepción del fondo global acciones que continúa en caída y sigue perdiendo su ganancia acumulado sin embargo a pesar de que la pérdida fue grande aún continuamos en ganancia y terminamos el mes en positivo les dejo la tabla comparativa para que vean cómo han ido evolucionando los portafolios a través de los meses vemos que los portafolios 1 2 3 8 el fondo oportunidad y tiba pocket aumentaron sus ganancias continúan creciendo y ganando dinero y el fondo global acciones sigue perdiendo dinero va disminuyendo su ganancia acumulada sin embargo gracias a esta ganancia que tenemos aún continuamos en positivo y finalizamos otro mes con todos los portafolios en verde y en ganancia ahora sí vamos a probar la funcionalidad de cambiar de fondo portafolio como les comentaba vamos a trasladar todo el dinero del portafolio 8 al fondo 30 fija colombia entonces vamos a dar en cambiar de fondo seleccionamos nuestra meta que es el portafolio 8 seleccionamos luego el fondo que va a ser renta fija colombia una vez seleccionamos le decimos que quiero este fondo nos da la información de este nuevo fondo vemos el monto total a rebalancear o a pasar a nuestro nuevo portafolio o nuestro nuevo fondo la retención de impuestos que nos van a hacer que es la retención en la fuente sobre nuestros rendimientos el costo de la transacción que como sabemos es gratis tiba no nos cobra nada por esto y el saldo aproximado que nos va a llegar al nuevo fondo recordemos que este es un valor aproximado ya que la inversión va a seguir rentando ya sea positivo o negativo mientras se vende nuestra participación entonces le damos en confirmar el cambio le damos confirmar y esperamos aquí ya nos dice que el proceso ha iniciado este nos indica que va a durar un aproximado de 10 días hábiles y que durante este tiempo nos lo vuelven a recalcar no vamos a poder realizar transacciones como retiros o nuevos rebalanceos y que una vez completado este proceso vamos a poder visualizar nuestra nueva distribución de la inversión en el detalle en la nueva meta que se va a crear le damos en entendido y aquí en la pantalla principal ya vemos que tenemos el movimiento y podemos entrar a los fondos de inversión donde ya nos aparece ese traslado o ese rebalanceo en proceso si entramos a la inversión vemos que no todo el dinero se usó para ese rebalanceo y esto es porque el portafolio 8 por su composición donde tenemos un 20% en renta fija y un 80% en renta variable sólo la parte de renta variable es la que están vendiendo las participaciones ya que ese 20% del portafolio 8 pues ya está invertido en renta fija Colombia que es al fondo al que nos estamos cambiando entonces sólo van a vender la parte que tenemos en renta variable que es el 80% por lo cual aquí vemos que en el movimiento no aparece el valor total sino sólo un porcentaje que nos da 955.152 pesos y el resto del dinero que son los 264.730 pesos ya quedan como renta fija entonces vamos a esperar cómo continúa este proceso y les iré contando en el próximo video cómo terminó todo este movimiento y este rebalanceo no siendo más nos vemos en el próximo video y como siempre les dejo el código de referido recuerden que si ustedes lo usan ganarán ahora 2.000 pesos adicionales en su primera inversión y yo recibiré 5.000 tips adicionales gracias por ver el contenido no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y compartir el video chao 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 great